este programa llega a ustedes gracias a motor 1 y su excelente motocicleta nazca 250 una motocicleta muy potente y versátil dispuesta a acompañarte dentro y fuera de la ciudad la nazca 250 de motor 1 está lista para la aventura ven ya por la tuya empieza la leyenda nazca después de conocer la ciudad mitad del mundo nos decidimos por dar un paseo y ponernos en contacto con la naturaleza así que tomamos las motos y nos dirigimos un poco más hacia el norte y a tan solo 17 kilómetros de quito podemos disfrutar de un paraje impresionante y a la vez muy hermoso nos referimos sin duda a la reserva geobotánica purulagua donde imponente se encuentra el volcán de este mismo nombre aquí encontramos un mirador en donde podemos ver el cráter del volcán que se encuentra a un activo y que alberga desde hace varios años a unas 40 familias las cuales se dedican a la agricultura y a la ganadería qué tal amigos estamos subiendo camino hacia el cáter de purulagua estamos en un paraje verde hermoso nos salió un poco de sol el clima nos estaba bueno nos está jugando un poquito de una mala pasada estábamos en espera de que llueva ojalá no pero esto va a estar genial no se lo pierdan el pulagua ya lo vimos desde arriba ahora lo vamos a ver desde abajo pero además de esto podemos encontrar un par de hosterías para aquellos que deseen pasar la noche dentro del cráter de un volcán purulagua es una palabra en quichua que significa nube de agua unelos pero si no es un par de hosterías que vamos a llevar a casa pero si se le daría a unCláter del volcán pues lo hablo y a unas 40 familias y con una ventana por aquí sale con una ventana con una ventana con una ventana Después de disfrutar de excelentes parajes naturales y de nuestras motos en caminos de segundo orden, volvemos a lo que sería la otra cara de la moneda en esto de la mitad del mundo. El museo de sitio Intiñán, cuyo nombre significa Camino del Sol. El objetivo principal de este museo interactivo y que además es muy divertido, es rescatar una imagen ancestral de la existencia de un centro geográfico, tal y como lo describían nuestros ancestros, incluyendo todas esas famosas curiosidades que podemos apreciar en la mitad del mundo, y que además lo hace muy famoso. Algo que no se enorgullece es que Latitude Zero es el primer programa en presentarles la nueva atracción del Museo Intiñán, y estamos hablando de su cilindro solar, también conocido como acorante. Este tipo de cilindros fueron utilizados como observatorios solares y astronómicos, así como puntos de reuniones solares ancestrales. Este cilindro solar fue construido por Fabián Vera y su equipo con las características en diseño, función y ubicación exactas, lo cual lo hace único a nivel mundial. Señores, esta es una primicia en Televisión Nacional, el cilindro en el Museo Intiñán. Así es que vengan conmigo, vamos a conocerlo. ¿Qué es lo que significa para nuestros ancestros? Entonces, ¿para qué sirve el cilindro y por qué se llama línea equinoccial? O sea, la línea en sí no es la línea pintada, la línea sería esta línea, que lo vemos aquí, que a través de los rayos solares se enfoca dentro del cilindro. Entonces, cuando esa línea cae en perpendicular los rayos, se alumbra aquí en la línea. Entonces se llama el cerco solar o la línea solar, más no la línea pintada, que generalmente la conocemos como pintada del mundo, sino cuando el sol está sobre la latitud 0,0 y a las 12 en punto, el 21 de marzo no hay sombra, se llama el día del sol recto. Entonces, el día del sol recto es llamado así como el Kitu de la Tierra, por eso que Kitu es Kitu es centro y Kitu es tierra, Kitu es centro de la Tierra, por lo tanto es la mitad del mundo. O sea, la mitad del mundo no es el monumento. Claro, obviamente. El monumento fue construido, si se quiere en memoria, a la venida de los sabios franceses, en 1736, que tampoco vinieron acá, ellos ni conocieron este sitio, sino que ellos dejaron hitos matemáticos de Ollambar, 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 Ollambar y otros varios, muchos conceptos ya hicieron cálculos y ellos ya conocían la mitad del mundo hace mil quinientos años con observación solar. Y en base a eso, en base a esa visita, digamos, que hicieron después los franceses y los españoles, hicieron una visita primero, ¿no?, a conocer los hitos matemáticos, astronómicos, históricos, hitos ancestrales que dejaron nuestros indígenas, y en base a eso, calcularon un cuadrante terrestre, de aquí de la latitud cero, digamos, de aquí del centro de Kitu, calcularon hacia los polos. Entonces, midieron un cuadrante terrestre y de ahí nace el metro, ¿no?, el Sistema Métrico Universal. Por eso que Kitu es la cuna del metro y los inventores fueron Francia, pero ¿dónde nació el metro? El Sistema Métrico, aquí en Ecuador, en la línea equinocional. Amigos, no le cambien, ya seguimos con más de esto que es Latitud Cero.